¡Hola a todos! Un nuevo vídeo, este es un vídeo más sobre el mundo de Pokémon y esta vez os tengo que anunciar una cosa que no es que me guste mucho anunciar, pero bueno, es que la aplicación de Pokémon Jukebox va a ser directamente ya eliminada, por así decirlo, de la Play Store de Google Play. Pokémon Company nos ha informado que la información de Pokémon Jukebox para dispositivos Android va a ser suspendida de Google Play a partir del 31 de mayo del 2016, lo que significa que a partir del 31 de mayo del 2016 ya no se podrá ni descargar nada de esta aplicación. Pokémon Jukebox, como ya sabemos, es una aplicación de música gratuita en donde tenemos la posibilidad de escuchar 3 canciones diferentes al día y poder disfrutar de la música las 24 horas del día. La app, si mal no recuerdo, fue lanzada el 7 de mayo del 2015 en Japón, tendréis por ahí algún... tendréis en la lista de descripción todo el vídeo en donde os lo anuncié y todas esas cositas. Y luego fue el 23 de junio del 2015 salió en el resto del mundo. No se han desvelado exactamente los detalles de por qué será suspendida, sin embargo, se cree que es por el precio de cada canción, que era de 0,99 dólares o 2 euros por mezcla. Y como ya sabéis, pues sale mucho más barato comprar los sencillos o los álbumes directamente digitales a través de iTunes. Ya sabéis que es la plataforma de Apple en donde se pueden descargar la mayoría de los discos, todos los discos van a iTunes y ahí la gente los puede escuchar, puede descargarlos, puede comprarlos y es muchísimo más barato que la propia aplicación. Puede que sea por eso. Es la razón por la que yo le veo que es lo más seguro que vayan a dejar estas cositas. Como ya he dicho, el 31 de mayo ya no se podrá descargarse la app de la Play Store ni comprar ninguna canción también a través de la Google Play. Y luego ya el 30 de junio se terminarán directamente todos los servicios de esta aplicación, pero quien la tenga instalada aún podrá utilizar esta aplicación, la de Pokémon Jukebox, y escuchar las aplicaciones que se hayan adquirido, solo esas, solo las que hayas comprado serán las que puedas escuchar, no vas a poder probar ninguna más. Lo que yo no sé, porque, hombre, si supuestamente tú adquieres una canción, supuestamente se te guardará como una canción, así que a lo mejor, por mucho que la desestales, puedes guardarte esa canción y a lo mejor puedes la escuchar en otro teléfono, escucharla, no sé, meterla en un pendrive y por una radio que tenga por USB, pues lo metes y la escuchas también, o en un ordenador, entonces, tampoco... Yo creo que si ya la has descargado y la tenéis, lo buscáis, en donde guarda las aplicaciones el propio sistema, lo miráis, y si hay alguno que es la canción, pues la podéis transformar en MP3 o lo que sea, y la podéis escuchar en otro lado, sin necesidad de tener la aplicación de Pokémon Jukebox, aunque lo suyo sería tenerla, pero bueno, si la van a quitar, pues mira, al menos aprovechar el que haya comprado alguna canción, pues al menos intentar no perderla, ¿vale? Y os puedo decir que si todavía no habéis probado esta aplicación, os dejo el link para que la podáis descargar desde Google Play, por eso eso, solo tendréis disponible hasta el 31 de mayo del 2016, para poder descargarla, comprar las canciones, ya sabéis que solo podéis escuchar tres canciones diferentes al día, eso sí, podéis disfrutarlas las 24 horas del día, podéis escucharlas a veces que queráis, y nada más, luego ya a partir del 30 de junio, directamente, es como si se deshabilitara, es decir, el que la tenga podrá seguir usándola, pero cuando la desinstales, se acabó, es decir, no va a recibir ni actualizaciones, ni nada de eso, ¿vale? Así que, bueno, al menos podremos, el que la tenga, disfrutar un poco más. Y no os puedo contar nada más, espero que os haya gustado esta noticia, no es que a mí me haya gustado mucho anunciar nuestras cositas, pero bueno, es lo que ha salido y os tengo que anunciarlo, pues alguno de vosotros tiene esta aplicación. Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia, ya sabéis lo que os digo siempre y lo que tenéis que hacer, así que nada más, gracias a todos por mi opinión, vemos a los próximos, hasta luego. ¡Gracias!